De las profundidades del averno ¡Solidante! ¡Ay, joder! ¡Su madre! Un hombre, solitario y con un arsenal Será el encargado de cerrar por siempre Las puertas del infierno La tierra es un total y completo caos ¡Ve ese demonio! El imen sacerdote del infierno eliminado ¡No manches! La construcción demoníaca de la tierra se redujo ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal El día de hoy estrenamos nuevo juego aquí Para todos ustedes tenemos Doom Eternal Morphine Nada más que bolita skin de mi mono Como siempre se los digo, si el video te gusta Y quieres ver más de este juego aquí en el canal No te olvides de dejármelo abajo en tus comentarios Y dejar tu like si no te has suscrito Suscríbete y activa la campana de las notificaciones Para más contenido aquí en Epsilon Gavex Contra todo el mal que el infierno pueda conjurar Contra toda la perversión que la humanidad puede producir Escucha ese español latino Les enviaremos Solo a ti Destroza y desgarra Hasta que acabes con todos Español latino Betesda, muchas gracias Muchas, muchas gracias por interesarte en Latinoamérica Qué bárbaro Me encanta cuando le ponen español latino Muchos no les gusta porque de todos modos lo juegan en inglés Un saldo de miles de millones de víctimas Es hora de rezar, hermanos Recen, hermanos ¿Por qué se observó? Por favor ¿Quién sea? Si alguien puede oírme Si hay alguien ahí Buscando la señal del sacerdote del infierno Los invasores han consumido casi un 60% del planeta Se fijó la señal del sacerdote del infierno El objetivo está marcado Pero la señal no durará mucho tiempo Pues esa es a quien temen No a la humanidad Temen la marca de bestias Un juego Ahí de sabor Está muy chida la base espacial Ahí estamos Subeternas ¿Qué tal, señores? ¡Túma eternal! ¿Cómo carambas no? ¿Cómo carambas no? Ok, aquí empezamos Supongo que es modo tutorial al principio, ¿no? Tenemos modo tutorial al inicio ¿No los mato de headshot? ¿Qué onda? Localice la señal del sacerdote La marco en el visor Yo le meto un puñetazo a la munición No, la agarra solo La agarra solo Ok Este lo ejecutamos, ¿no? Sí Ejecutada Bien Este es el... Ahorita todavía no comienza lo bueno, ¿eh? Ahorita no comienza lo bueno Ah, mire, ese sí se murió de uno A ver Bueno, este no Ay, qué bonito Qué bonitos efectos Uy, la motosierra No manches La motosierra Y pasamos a modo como tutorial Oprime C para matar Ok, perfecto Es todo lo que necesito saber C para matar Ah, y te suelta munición Si los matas con la motosierra Te sueltan... Te sueltan munición Ah, muy bien O sea que si te quedas En dado caso ¿Eso explota? Sí, explota En dado caso De que te quedes sin... Sin cosas A ver, aquí hay un signo de... De interrogación Que se supone Que ese signo de interrogación Es un secreto Es un, este... ¿Cómo se diría? Una... Es una cosa secreta, ¿no? Está ahí escondida Vamos a ver si la podemos sacar Supongo que empujando esto Ok, sí Doble salto Tenemos doble salto Vienes para acá No, pero es que... Está encerrado del otro lado A ver, a ver, a ver Creo que ahí encontré por dónde ¡Oh, sí! ¡Secreto encontrado! ¡No manches, lo logré! ¡No manches, lo logré! Es por aquí Es por aquí Y luego por acá No llegó ¡Oh, sí, sí llegó! ¡Ah! ¡Ja, ja! Son bien encontrados Encontré un juguetito Coleccionable ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena! ¡El primer secreto encontrado! ¡Uh! Esto va a ser de explorarle Esto me va a obligar A tener que estar explorando Para encontrar todos los secretos ¡Ay, Bethesda, Bethesda! Me quieres obligar ¿No? Bombas adhesivas Mantén el mouse 2 Ok Clic derecho Para convertir la escopeta En un combate En un lanzagranadas ¡Ay, me gusta! ¡Me encanta! ¡Lanzagranadas! Solamente tenían que escribir Ahí lanzagranadas Para que yo comprara eso Ok Modificaciones de arma Para activar las modificaciones Oprime el clic derecho Y luego... Ok Sí, mira Presionas clic derecho Y ocurre algo Pero supongo que se desgastan Así que yo no me las voy a gastar Sí me lo reviento de uno Nada más que es a veces No sé por qué a veces sí Y a veces no A veces sí y a veces no Mira, está ejecutado Ahí está ¡Tómala, reloj! ¡Tómala! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Toma! Avesado Este juego Este juego de Doom Bueno, para los que no lo hayan jugado Los que ya lo han jugado Lo saben No tengo que decirle Pero para los que no lo hayan jugado No es el típico shooter Que te escondes y... El típico shooter En el que te pones a cubierto ¡Uy, jole! ¿Ya me quedé sin munición? No me digas eso A ver, ¿cortamos? ¿Cortamos? ¿Cortamos este también? Y con eso sacamos un montón de munición bonita ¡Qué bueno! No es el típico juego de shooter En el que te quedas a cubierto Escondidito A esperar al momento correcto Para disparar No, aquí no Aquí es estarte moviendo Tener buenos reflejos Buena puntería Moverte por todas partes Matar Estar... Brincando Saltando como loco Deshacerte de todos y cada uno de los enemigos Mira, 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 mira Ahí esquivo Ahí esquivo Aguas ¡Ay, le caigo encima! ¡Uf! ¡Qué buena ejecución, eh! ¡Qué buena ejecutada le me dio ese compadre! ¿Está muerto? ¿Ese es un hoyo? ¿O sí puedo bajar? Yo ni siquiera sé Si es un hoyo, sí puedo bajar Ya no tengo munición al parecer Pero este compadre va a dar Buena, 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 buena Creo que ya, eh No, queda alguien por ahí Está, este compadre Vamos a estrenar el lanzagranadas ¡Ja, ja, ja! ¡El lanzagranadas! ¡No manches! El lanzagranadas Aquí hay gasolina La gasolina debe ser para la motosierra La gasolina es para la motosierra Y... Parece que ya no hay nada por aquí Munición Tengo la munición a tope Solamente puedo llevar 16 palas de... De la... La escopeta ¿Es lo malo? Lo sé Muy triste que eso lo pueda llevar Sí, sí, sí Vamos Pues creo que no estaba tan protegida Que digamos Mira como da la corona No se pasó Todavía le acomoda la corona Ok Es un caos la tierra La tierra es un total y completo caos ¡Ve ese demonio! El primer sacerdote del infierno eliminado ¡No manches! La construcción demoníaca de la tierra Se redujo un 36.8% En los sacerdotes ¡Vean ese demonio! ¡Vean ese gordo de ahí! ¡Va volando! No manches, ese garándote Sí, no creo que pueda controlarlo A ver, con esto abrimos el mapa Y con esto podemos estar checando Mira, según esto dice que hacia acá Lo bueno del mapa es que te pinta en color verde Los lugares en los que ya has estado O los caminos que ya has recorrido Y así, de esa forma Tú puedes saber A ciencia cierta Qué es lo que te falta por recorrer Si hay algún camino que no hayas Que no hayas pasado aún Y eso te ayuda también Para encontrar los secretos Que están en el mapa Es decir, no te la complican tanto El hecho de De tener que buscar los secretos No simplemente abres el mapa ¡Oh! ¿Puedo desbloquear la otra? La otra mejora ¿Esta? Fuego rápido Fuego automático Esto es para dispararles rápido a los Enemigos ¿Pero con la misma escopeta o...? A ver, a ver, a ver, a ver Oprime F para intercambiar Ok, para intercambiar ¡Ay! Ahí ya tengo el fuego rápido Y paso a escopeta Y pago a fuego Ok, 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 ok Tenemos aquí un casco Que me da un poco de armadura En el mapa Déjenme checar el mapa A ver cómo vamos Según esto dice que aquí en la parte de abajo Está mi objetivo Y los coleccionarios Pues ya los encontré No pasa nada Alta izquierda para Que aparezcan los objetivos del mundo Sí, justo como ahorita No pasa nada No pasa nada Échenme a los demonios Échenme a los demonios 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 Debo dejar de gastar balas a lo tonto Mira Si los ejecuto Si los ejecuto No gasto tanta bala ¿Alguien me disparó? Como que alguien me disparó, ¿no? Sentí en mis espaldas En mi trasero Que alguien me disparaba Pero no estoy seguro A ver, a ver, a ver Ahí hay unos compas Peleándose Déjame ver si les puedo lanzar Un granadazo ¿Qué? Ay, es que están ahí en fuego Rápido ¿Qué tanto? A ver ¡Ándale! Le voy a caer Le voy a caer a ese compa ¡No! ¡Se le caí! ¡No manches! ¡Ay! ¿Qué? ¿Esas no las agarré? Pero mira Me abalancé Me abalancé Punto débil Del aracnotrón Ok, sí Sí, sí, sí Le das en la parte En el cañón Que tiene en la parte de arriba Ah, no No los agarro Porque ya tengo armadura llena Ya, ya, ya Decía yo Porque no los agarraba Bueno, aquí hay otros compas Vamos a matarlos Vamos a matarlos a todos Que no quede ni uno solo de ellos ¡Ni uno solo! Dije ¡Dios, bestia! ¡Escoria esta! ¿Qué hay otro? ¡Déle! ¿Por qué les doy en la cabeza Y no les explotan? Según yo les estoy dando en la cabeza No sé, ustedes díganme ¿Le estaba dando en la cabeza O no le estaba dando? Vimos por aquí Vamos por aquí Por aquí Me gusta el juego de Doom Porque es un shooter muy, muy rápido Esto es de estarte moviendo De estarte paseando por ahí El aracnotron va a estar por aquí El aracnotron Sí, aquí está Aguas 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 Ya no tiene cañón Se lo destrocé ¡Perfecto! ¡No! Para lo que me sirvió el aracnotron Para lo que me sirvió su jefe, mendigos ¡Órale! 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 ¡Ah! Yo también me hice daño Bueno, uno Uno de daño Fue poquito Fue poquito en realidad ¿Quién está por ahí? ¿Hay alguien que me está Hay alguien que me está molestando? ¡Déle! ¡Dame munición, mendigo! ¡Mucha munición, mendigo! Toma So Bien ejecutado Ahora me tengo que deshacer De todos los achichintles Para poderme deshacer de todos ¿Dónde están? Los escucho, pero no los veo ¿Hay uno? ¿Hay otro? Bien Mira, 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 mira Hay unos que sí de un solo plomazo tienen Pero hay otros que no, ¿eh? ¿Mira este compa? Ahí está Muerto Estos dos están peleando Creo que los voy a dejar Se ven felices Les arruiné su pelea Capaz que era una batalla De toda la vida Y ellos Por fin se habían encontrado Y dijeron Ahora sí Se va a definir Quién es el mejor de nosotros Y llegué yo Y les Les cagué todo el asunto ¡Eh! 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 Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, chaneque Tranquilo Tranquilo Vamos a cambiar lo del fuego rápido Y en vista de que aquí hay una armadura que no había visto La voy a ir a agarrar Mira, mira, mira Armadura Aquí hay vitalidad En la parte de arriba Y munición Munición es la que quiero 14 balas Bueno No me llenó la munición Aquí sí hay Esto de aquí sí que me va a servir Ok, perfecto Y podemos subir ahora sí De aquel lado Muy bien, muy bien Eso de la motosierra Para darte munición Me gusta, ¿eh? Me gusta Me gusta bastante Selector de armas Con Q Ok ¿Con Q? Sí, mira, con Q ¿No hay otra forma? Ah, pero se ralentiza Ah, pero también con la ruedita del mouse lo cambio Ah, no No pasa nada Entonces Vamos a estrenar esta Esta es una ametralladora, ¿no? Sí Sí, definitivamente esto es una ametralladora ¿Qué es esto? Mapa Para actualizar Puestos de automapa Cuando encuentras un puesto de automapa Se revelan todas las zonas ocultas del mapa Oh, qué bueno Me gusta Me gusta, me gusta De aquí no se me pasó nada De aquí no se No Se me pasó algo Se me pasó algo acá Se me pasó algo aquí No, no manches Se me pasó algo aquí Y ya no me puedo regresar Está ya en la parte de arriba Justo donde me tiré No Qué mala onda Qué triste Que ya no me pueda regresar Hasta allá, ¿eh? Qué triste, en serio Aunque puedo regresarme por aquí No, no No, ya Definitivamente no se puede Está muy lejos Está muy alto O sea, no es que esté lejos Sino que está alto Y no hay forma de De subirse otra vez Quién sabe qué coleccionable sería Probablemente otro juguetito Probablemente algún otro juguetito Mira, aquí hay una armadura Ah, pero tengo armadura llena No, olvídenlo Tengo armadura llena Así que no me sirve de nada ¡Eh, tú! El de los Hadouken ¿Vieron que estos compas lanzan como Hadouken? Ahí va Ah, se murió Bueno, quería ejecutarlo Pero Ahí está Ejecutado Bien Excelente Bien, otro ejecutado ¿Quién más? Este compa de aquí Ejecutadísimo Hay otro allá arriba Ahí está Muerto ¿Quién más? No voy a gastar balas Esta es una ametralladora Podría dejar apretado el gatillo nada más Pero no, 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 no Híjole, ya se me acabó 15 balas me quedan 15 balas me quedan de esta cosa ¿Me va? Super muerto Escucho a alguien más Escucho a alguien más ¡Uy, hijo de su madre! Está el aracnotrón Lo bueno es que todavía tengo la... Qué bueno que no me gasté la escopeta, eh Porque no sé si le habría ganado con la... Con la ametralladora a este, compa Muerte Muerte Muerte, ya Sí, 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 se murió Qué bueno ¿Otro muerto? ¿Otros dos muertos? Bien, dos Bien, dos Munición escasa Cinco balas Cinco pequeñas balas me quedan ¡Uy, me asustó esto! Me asustó este holograma ¡Mira otro secreto! Otro secreto Se entra por arriba A ver Debe haber alguna forma de caer por arriba ahí Alguna manera tiene que haber para entrar por arriba Por aquí, por aquí Por allá Por allá arriba A ver ¡No! Salté antes de tiempo Por aquí Ahí va Bien Tiene que ser por aquí, ¿no? Sí, mira, aquí está Rompes Caes ¡Eh! Otro mollequito Otro mollequito Esos coleccionales están muy bonitos Ya hasta me están dando ganas de comprármelos Pero en la vida real Me están dando ganas de tenerlos Pero en la vida real Mira, munición Perfecto Hay otros compas aquí abajo Mira, ahí está el de los Hadukens Perdón Escuché a otros disparando Pero no sé exactamente en dónde Aquí hay otro camino Ahí hay otro camino Pero no Por aquí no es A lo mejor por arriba Si me subo por acá Sí Definitivamente es por arriba Míralo ¿Muerto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí está ¿Secreto encontrado o no? Sí, mira Secreto encontrado Sí, era un secreto ¡Eh! Es una vida O sea, ¿cómo? Si me matan ¿Me hacen game over? ¿Y necesito encontrar vidas? ¿Es lo que me estás diciendo? No No ¿Sí? No me digas eso No me digas eso ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Aguas Aguas, aguas Tranquilos, tranquilos Tranquilos ¿Qué nos estaban peleando Entre ustedes? Estaban peleando Entre ustedes, ¿no? ¡Oh! Ya caí Más munición Más vida Más munición Estoy a tope de munición No se me pasa nada Creo que no Creo que no A ver, el mapa me dice El mapa me dice Si se me ha pasado algo No, parece que no No se me ha pasado nada Seguimos avanzando Por aquí Otro muerto ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mira, estos sí se mueren Creo que les tienes que dar Justo en la cara Para que exploten Mira ¿Ya ves? Justo en la cara Para que exploten Si no, de otra forma No explotan Mira, otro secreto Otra vida Vientos Secreto encontrado No, esto no fue un secreto Fue una vida nada más Una vida cualquiera Ya tengo dos Bueno, está bien Que las vaya ahorrando Las vidas Está muy bien Que vaya ahorrando Las vidas ¿Qué hubo? No Ok Ok Por aquí Vamos a hacer por allá Trepar por las paredes Ok Partamos No manches Qué buena onda ¿Qué es esto? ¿Una llave? Tarjeta de acceso amarilla ¿Qué hubo? No, no, no Señor Lo deje sin brazos Es combat Muertos todos Se murió Ahora sí Ahora sí está bien Muerto Ok Cinco balas Cinco balas Vamos por esta munición De aquí Dieciséis Es lo que tiene este juego Que tienes que estar Teniendo cuidado Con la munición Si tienes que tener Cuidadito con la munición Que te gastas Aguas Aguas Muerto Super muerto Ahí voy Ejecutado Ejecutado Este nos ejecutó Es que no había otro Brillando por ahí Era este creo Sí Pero se desaturdió Justo cuando estaba Ejecutando al otro Ok Aquí no Aquí no Esa cosa dispara Ahí voy Aguas Aguas Ahí voy ¿Otro muerto? Mietos No Ya me pasé A ver Aquí estoy a salvo Aquí nadie me dispara ¿No? Muerto Ay hijo de su madre No No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto No 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 Eso Explótalos a todos No manches Ahí está Ay Jadí su pelona Si me mata Si me mata La muy jija Ahí 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 Híjole Me estoy pegando Me estoy pegando mucho Y me faltó un compa De aquel lado Estoy Ya me caí A ver Va uno en medio Ok Van así Mira Van así Ya vi Ya vi como van Uno en medio Dos a los lados Así Así Y creo que hay un secreto Por allá No sé No estoy seguro Eso parece un secreto A ver No Simplemente es una pared Y ya Es una pared Simplemente Entonces Nel Nel Entonces Nel Vamos a avanzar Ahí tenemos una De esta Tiendita No sé que sea Donde haces mejoras Aunque a este Ya no le puedo Mejorar más Pero a la otra Sí Tiro de precisión Ah Se convierte en un sniper El tiro de precisión Hace que se convierta En un sniper Y tenemos este Que son Micromisiles Lo que hace Es que lanza Una ráfaga Ok Me gusta este Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Lo del sniper Ya lo veremos después Lo del sniper Lo checaremos después Ahorita por lo pronto Esto Salen misiles A los lados Hay alguien aquí Escucho a alguien Escucho como si hubiera alguien No De hecho son estas cosas Que se están retorciendo Olvídenlo Agarrar esto Agarramos esto Granada de fragmentación Ok Control izquierda Y lanzo una granada Ok Pero se gasta No Me la voy a guardar Me la voy a guardar Por si Por si se ofrece No algo más urgente Punto débil De caco demonio Le lanzo una granada En la boca Ok Es bueno saber eso Lo escucho Lo escucho Al caco demonio Lo escucho Al caco demonio Ahí están Muertos Onda Míralo Ahí va a aparecer Sí se los dije Abre el hocico Y se muere Le sacas del ojo Y listo Aguas Aguas que te quedas Sin cabeza mono Aguas que te quedas Sin cabeza eh Te encargo Ahí te encargo Y hubo Bien Vamos a sacar la otra arma Ejecutado 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 Ok Sí Lo volví a aturdir De un guamazo De un guamazo Me lo volví a aturdir Armadura Me la llevo Municiones Esto Así mero Ajá le dieron Hasta donde salió Volando ese compa No manches No manches Ese compa Salió volando Hasta el infinito Y más Eh 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 Coale otro de estos Otro de estos ¿Dónde está la mendiga araña? No la veo No la veo Alguien que me diga ¿Dónde está? Tú muérete Tú muérete Tú muérete Ahí está Ya la vi Uff Muertísima Muertísima Me lo llevo Me lo llevo Me dan vidita No No está muerta Olvídenlo Olvídenlo que dije Ahí está Todavía seguía con vida La desgraciada Todavía seguía con vida La muy desgraciada Escucho a alguien Aún Aún escucho a alguien Por aquí No sé quién Sigue vivo Creo que es otro gordo Creo que escucho Otro gordo En serio Se los juro Que creo que escucho Otro gordo Pero no sé Ahí está No, no había nada Oh, ya apareció Otro de estos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahí viene Ahí viene ¿Cómo sabe dónde estoy? Bueno, que es el robot ¿No? Claro que sabe Claro que sabe Dónde estoy Ahí voy Recargando Granadas So Cubo Cubo Ahí está Muerta Y cuando la ejecuta Te da un poquito De salud Y eso es lo Eso es lo chido De ejecutar Me quedé sin balas Híjole Me quedé sin balas Y ahora sí Sin balas Y sin Cerveza Homero pierde la cabeza Aquí hay más munición Pero es de la ametralladora Yo necesito de la escopeta De la escopeta Creo que no hay No No hay por ningún lado Munición de escopeta Ni modo Vámonos así Vámonos así Nada más No se me pasa ningún Lugar escondido Por aquí No, 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 no No hay nada No, no, no No hay nada Ah Allí hay municiones Allí hay municiones Sí Sí, sí, sí Con esto les voy a aguantar más Con esto les voy a aguantar más Amigos Por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme a través de las redes sociales Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo por el día de hoy me despido Pero nos vemos en la próxima Chao